dar una anécdota que ya me pasó hace 22 años ok adelante pues yo estaba embarazada de mi primer hijo y vivíamos en la casa de de los papás este de mi pareja en aquel entonces era un cuarto que nos habían dejado y lo acondicionamos como si fuera un departamento porque estaba estaba muy amplio y me acuerdo que pues yo dormía sola porque trabajaba de noche me acuerdo me levanté entre dormir y despierta y me aventé un recorrido por alrededor del cuarto me asomé por la ventana este en la puerta había como unas rendijas en los laterales se alcanzaba a mirar para afuera me asomé regresé me senté en la cama y con mis ojos cerrados me acomodé quedé literal sentada en la mitad de la cama ok abrí mis ojos y me acuerdo que yo mire negro 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 y cuando subí mi mi mirada estaba el rostro de una mujer había una mujer dentro del cuarto que miedo y no no había manera de que alguien entrar estaba había nada más una puerta lo que había quedado pues para poder entrar entrar y salir nosotros no había manera para que hubiera entrado una persona ya después al día siguiente pues le comenté a los papás de pues de mi pareja y me dicen y cómo era no pues era una persona que estaba vestida de negro así 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 piel blanca cabello blanco este pero se me quedaba viendo muy fijo y me enseñan una foto y me dicen es ella sí es mi mamá no era era la la abuela del papá de mi hijo pero qué miedo la verdad pues 22 años y todavía no se me olvida pues que no o sea nunca se te va a olvidar no la verdad no ahorita lo estabas platicando y yo me lo imaginé todo y a mí no se me olvidaría la verdad no la verdad y o sea no y el vestido yo te puedo decir cómo era el vestido como me estaba mirando no se me olvida y así similar de que yo me le quedo viendo a algo o alguien directamente a los ojos ya van dos veces que me pasa